Pregunto algo que sí podés hablar, que es tu vida. ¿Te separaste de Furriel, es cierto, Eva? Sí. Es verdad, es verdad. ¿Después de cuánto tiempo? ¿Tuvieron mucho tiempo juntos? Sí, 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 dos años y medio. ¿Y estás bien? Sí, sí, estoy muy bien, estoy muy bien. Porque te cambió el tono, la mirada, todo. Imagínate, estoy llegando caminándome el ensayo y me asusté, boludo. No, pero está todo bien, sí. Está todo bien con Joaquín. Está todo más que bien, sí, claro. Perfecto, cada uno por su lado. Sí, obvio, no, no, él va a ser una persona importante para mí siempre, o sea, lo admiro, lo admiro y lo quiero como persona. Está muy bien. Escuchame, hubo una polémica.